Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recontemplar lo que quedó De alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansada de llorar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros vasos para ver Si acaso me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansada de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Soy solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansada de llorar Me dejé arrastrar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros vasos para ver Si acaso me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansada de llorar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Todo mi sufrir Todo mi sufrir Gracias.